Bueno, las lluvias han sido persistentes en todo el país prácticamente, porque todo el litoral sur está en amarillo, en alerta amarilla. O sea, hay 11 provincias en alerta amarilla y 10 en alerta verde. Y aquí en la capital ha sido persistente el tema de las lluvias. Ah, bueno, miren. Ay, qué bueno que puedo recordar de esto aquí. Mira, esa es la valla electrónica más grande que tiene la República Dominicana, que tiene el país. Está aquí. Estamos mirando desde el elevado en la Kennedy, esquina avenida de los Próceres. Impresionante es. La más grande del país tiene unos 500 metros cuadrados. Estamos hablando del tamaño de un edificio, un edificio de varios niveles. Impresionante. Se veía ahí la valla electrónica, ¿verdad? Creo que es una inversión entre panameños y dominicanos, una inversión mixta. Bueno, eso es parte de la modernización del país. Y recapitulándole, como le venía diciendo, ha sido un día de intensa lluvia persistente en gran parte del país, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Y la Oficina Nacional de Meteorología ha mantenido la alerta con relación a las inundaciones que puedan ocurrir en gran parte del país. Por cierto, me parece correcta la medida que tomaron las autoridades con respecto al paso del derrumbado en San Rafael, en la carretera que va desde Barahona a Pedernales. Ayer la crucé sumamente peligrosa. Bueno, habían varios vehículos pesados que habían amanecido ahí del lado de Barahona. Y entonces, bueno, por la mañana, eso de las ocho y media de la mañana, ahí vi desfilando como 15 patanas cargadas de cemento, varillas, blocks, en fin. Muchos camiones también, muchos vehículos pesados y eso dificultaba más la situación. Creo que la medida que tomaron ha sido muy correcta con relación a evitar el paso de vehículos pesados. Yo diría que el que no tenga ninguna necesidad, ninguna urgencia, y si tiene la necesidad, que tenga sumo cuidado al momento de cruzar por ahí porque es una situación de peligro extremo en el derrumbado San Rafael, provincia de Barahona. Ahora más en este momento en que las precipitaciones se han incrementado y que los suelos, por supuesto, han seguido muy saturados, sumamente saturados. Y están en alerta amarilla en esa zona. Todo lo que es, por supuesto, la región en el que yo está en alerta amarilla porque son unas 10 provincias u 11 que están en todo el litoral sur, incluyendo aquí la capital y el gran Santo Domingo, hay que decir, bueno, y en alerta verde están toda la del este, el nordeste y también de la parte central de la República Dominicana. Solo no están en esa condición hasta esta hora en que estamos haciendo esta afirmación las provincias del noroeste, es decir, en Mao, San Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi, Elías Piña tampoco, y arriba Puerto Plata. Pero en la medida en que vayan variando la situación, las condiciones atmosféricas, ya probablemente haya variación también con respecto a colocar alguna de estas provincias también en alerta verde o amarilla, porque las aguas que van a seguir cayendo amenazan con afectar todo el territorio nacional. Es un fenómeno que todavía no está, por supuesto, dentro de la temporada ciclónica que empieza en junio sería, pero bueno, mayo ha sido siempre un mes lluvioso y ahora ese fenómeno que estaba más o menos instalado por la zona de la parte del Caribe, la zona de Jamaica, por ahí, se vino rodando, afectando gran parte de la República Dominicana. Y repito que durante toda esta tardecita, la noche y mañana, se esperan precipitaciones intensas. Y es la razón por la cual la Oficina Nacional de Meteorología, el COE, los organismos de socorro, han tomado medidas de precaución y han colocado en alerta amarilla y verde a más de 20 provincias de la República Dominicana y que, repito, podría variar con relación a las próximas horas. Así que, si usted no tiene gran urgencia, quédese en su casita tranquilito ahí, porque las lluvias son incómodas, se entapona la ciudad, el tránsito se hace más difícil, las mismas inundaciones provocan averías de los vehículos. Por más alto que sea, nunca uno está seguro cada vez que cruza una avenida, esos charcos que están en puntos que son ya vulnerables a inundaciones en la ciudad de Santo Domingo. Así que, ya ustedes saben, y manténganse siempre ahí informados con nosotros, porque siempre la mantenemos estas informaciones en situaciones similares a las que está viviendo la República Dominicana en este momento. Muchas gracias a todos ustedes.